No entiendo qué es lo que pasa cuando lo veo yo Sus ojos solo me miran y me llenan de amor Solo él me hace feliz Hoy siento cosas muy raras y no sé lo que son Cuando ella me habla yo tiemblo y siento mucha emoción Creo que es el amor Y no sé cómo decir lo que mi corazón puede sentir Solo sé que tú serás mi gran amor Quisiera que el tiempo corra siempre a nuestro favor Y el aire que tú respiras reina mi corazón Tú y yo Locos de amor Dos locos que solo tratan este mundo cambiar Para que todos viviéramos un mundo de paz y de amor Con ilusión Y no sé cómo decir lo que mi corazón puede sentir Solo sé que tú serás mi gran amor Juntos podremos en la vida triunfar Ven y ayúdame para este sueño lograr Tú y yo siempre unidos podremos la vida empezar Juntos podremos este mundo cambiar Ven y ayúdame para este sueño lograr Tú y yo trataremos nuestra meta Poder alcanzar En realidad MePlay en la hidro